Empezamos en 3, 2, 1, acción. Hola a todas, yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana hablamos de Dune. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de Dune, la novela de Frank Herbert, que leí este mes de agosto gracias a la lectura conjunta que organizaron Mikey y Magrath. De cualquier otra forma no me hubiera leído este libro porque me atemorizaba muchísimo. Tanto por la extensión como por el género, pensaba que no me iba a gustar, pensaba que era una lectura que no iba a casar bien conmigo. Y con sus peros, porque los ha tenido, es un libro que me ha gustado mucho y que lo más importante de todo ha conseguido engancharme y me ha sorprendido un montón. Yo pensaba hacer una reseña más extensa en torno al libro, pero esa diosa todopoderosa del universo que es Magrath, también conocido con el nombre de Dune, Subió una reseña, hará como un par de semanas, muy extensa, hablando tanto del autor como del contexto. Así que yo hoy me voy a centrar un poco en mis impresiones con el libro y en el tráiler de la nueva adaptación que ha salido esta semana. Lo vimos el miércoles y os voy a contar un poquito cuáles han sido mis impresiones, tanto con el libro como con el tráiler de la película. Deciros que el libro me gustó muchísimo, con sus peros lo disfruté y creo que el mayor pero de este libro es que es un libro con un ritmo un poco irregular. Os lo fui comentando un poco por Instagram y mi impresión con el libro es eso, que ha tenido un ritmo un poquito irregular. Como todos sabéis está dividido en tres partes y yo terminé la primera parte muy arriba. Creo que la primera parte se desarrolla muy bien, tiene una mezcla muy buena de tramas con intrigas, vas conociendo a los personajes y termina muy bien la primera parte del libro. Y quizás en la segunda parte el ritmo decrece un poco. La trama se estanca, sigues enganchado porque los personajes son interesantes, la ambientación es genial, es maravillosa. Esos desiertos, los gusanos de arena, la vida en el desierto, todo el devenir del protagonista, de Paul, es interesante, pero quizás la trama baja un poco el ritmo. ¿Qué pasa? Que luego el final, para mi gusto, se precipita. Las últimas 150 páginas son de tengo que seguir leyendo, no puedo parar, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir y tengo que seguir. Y termina muy guay, el final está muy bien, pero quizás se precipita mucho. A mí la verdad es que es un libro que me enganchó, para que un libro de ciencia ficción enganche a mí particularmente, ya tiene que ser un libro interesante. Me ha gustado muchísimo, ya os digo, la ambientación, todo el desarrollo de los personajes. Creo que el libro tiene unos personajes femeninos muy, muy, muy interesantes. Es un libro de ciencia ficción que se escribe a principios de los 60, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, pero es verdad que los personajes femeninos podrían estar mejor desarrollados, pero lo que hay está muy bien, y creo que es muy buen material para la nueva adaptación. Estaría muy bien que esos personajes femeninos tan fuertes y tan interesantes estuvieran bien representados en la nueva adaptación que ya se nos viene encima. Es un libro que os recomiendo, yo lo leí en esta edición, son 800 páginas o 700 y pico, es una edición que no pesa, tiene la traducción revisada, y si no queréis invertir en la edición de Nova Ilustrada, que es chulísima y es maravillosísima, pero no tenéis ese dinero, esta edición sale por 12 euros y ya os digo, está muy bien, es muy cómoda de leer, de transportar, y ya sabéis que para mí eso es algo muy importante en los libros físicos. Os lo recomiendo mucho, yo la verdad es que he pasado muy buen rato con él y creo que es un libro que puede entretener. Sabéis que muchas veces digo que no es un libro para todo el mundo, pero yo creo que este libro puede gustar a mucha gente y ya os digo, sobre todo por los personajes y por la ambientación, creo que es un libro que merece muchísimo la pena. El miércoles vimos el tráiler de la película que se estrenará próximamente. No sé muy bien en qué fecha se va a estrenar, ni he preparado este vídeo y no he mirado muy bien la fecha de estreno, aunque con todo esto del coronavirus probablemente se retrase. La verdad es que el tráiler me ha parecido súper épico, mucho más épico de lo que yo esperaba, porque ya os digo, quizás por ese ritmo pausado que tiene el libro en algunos momentos, no sé muy bien cómo se va a encarar la adaptación o qué nos separa la adaptación cinematográfica, aunque el tráiler tiene escenas así muy épicas, una banda sonora muy épica y te dan ganas de verla. Ves el tráiler y tienes ganas de ver la película. Yo creo que si no has leído el libro te dan ganas de ver la película y si has leído el libro y sobre todo si lo tienes fresquito, apetece, apetece sentarse a ver la peli. El director, no sé si sabéis quién es el director, el director va a ser Denis Villeneuve, no sé exactamente cómo se pronuncia su apellido, es el director de La Llegada, por ejemplo, es el director de Sicario, es el director de Prisioneros y es el director de la última película de Brake Runner, de la secuela de Brake Runner. Yo esa película no la he visto, las tres películas que he visto del director han sido La Llegada, Prisioneros y Sicario, pero eso es un poco lo que conozco yo de la filmografía del director. Es un director muy pausado, muy atmosférico, las tres películas que he visto de él me han parecido peliculazas, ya os digo, con un ritmo muy pausado, es un director, yo creo, reflexivo, introspectivo y yo, por ejemplo, la primera película que vi de él fue Sicario que me llamó mucho la atención porque yo esperaba ver una película de acción y nada más lejos de la realidad. Tiene una trama, ya os digo, tiene mucha trama, es una película con mucha trama, muy poca acción, quizás iba con una idea preconcebida que luego no fue, pero de las películas que he visto de él, quizás es la que más me gusta. Bueno, La Llegada es muy chula también. No sé, por la firma que tiene el director en sus películas anteriores, todo pronostica que será una grandísima adaptación. Uno de los aciertos yo creo que ha sido partir el libro y hacerlo en varias películas, en esta primera vamos a ver un poco la primera parte, y la verdad es que es una idea que ya le rondó por la cabeza a Ridley y a Scott. A él se le encargó el proyecto a principios de los 80, él luego al final lo dejó por problemas y agenda, pero él opinaba que era necesario cortar y hacerlo en varias películas. Tenemos una adaptación que es del año 83-84, la dirigió David Lynch, no es un director que a mí me encante, yo la he visto a trocitos, la tenéis en YouTube, está entera, y la verdad es que no me llama demasiado la atención, es súper ochentera, y ya os digo, no es un director muy de mi gusto. David Lynch la rueda y la rueda, y el metraje que le queda al final son ocho horas, lo reduce a cinco para exhibirla cinematográficamente, y los productores le exigen que la rebaje al final, a un minuto y 37 que fue con lo que se quedó. Para David Lynch fue una pesadilla total rodarla, reniega completamente de esa película, la odia, y se apartó completamente de las películas, de las grandes producciones y de los grandes estudios, no iba con él y lo pasó fatal grabándola. Otro de los aciertos que me ha parecido también es el reparto. El reparto yo creo que está muy bien, hay nuevas estrellas del cine, nuevas caras de Hollywood que pueden traer a los más jóvenes a ver la franquicia y a empezar con esta saga que parece que va a haber de películas en torno al universo de Dune, y hay también viejas glorias, entre comillas, de Hollywood y caras más conocidas de Hollywood desde hace algunos años. A cabeza de cartel tenemos a Timothy Chalamet, es un actor que yo no he seguido demasiado, lo he visto en Call Me By Your Name, está maravilloso en Call Me By Your Name, sin embargo lo vi en Mujercitas, y en Mujercitas no me gustó nada, creo que es de lo peorcito que hay en la nueva adaptación de Mujercitas, pero es verdad que es un actor muy interesante, trabaja muy bien, y no puedes imaginar la cara de Paula Atreides si no es con la de él, ese mentón, ese abrigo negro que sacan esa escena en la playa con las naves por arriba, creo que está ideal, que encaja muy bien, porque el protagonista es muy joven, tiene 15 años, el actor no es tan joven, pero tiene la cara, tiene las facciones aniñadas, y creo que encaja muy bien, y no puedes imaginarte a Paula Atreides con otra cara que no sea la de Timothy, si es que es imposible. Otra de las caras que vemos en el reparto es la de Zendaya, otra actriz muy joven que interpretará a Chani, que es una de las fremen, una de las mujeres que vive en el desierto, que tendrá un papel muy importante dentro de la trama, es un personaje femenino que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, y creo que si se lleva bien a la pantalla, puede dar muchísimo de sí. Otro actor que vemos dentro del reparto es Javier Bardem, interpretará también a uno de los líderes fremen, que está dentro del desierto, que seguirá a Paula Atreides en su viaje a través de Dune, y más caras conocidas, pues por ejemplo la de Josh Brolin, que interpretará a uno de los lugartenientes de los Atreides, todo el círculo de lugartenientes, el maestro de armas, todo ese círculo que rodea a Paula Atreides, es muy interesante en el libro, es un grupo de hombres que a mí me ha gustado mucho, me gusta mucho la relación que tienen entre ellos, de maestro y alumno, y la verdad creo que es muy interesante, y a ver cómo lo trasladan a la película, porque la verdad es que es una parte de la trama, y una parte de los personajes que me ha gustado mucho. Como ya os digo, el tráiler está súper bien montado, empezamos con un sueño de Paul, que ya sabéis que serán muy importantes dentro de la trama, y luego vemos la escena famosa de la caja, la de mete la mano en la caja, y si la sacas, mueres, y la vemos muy bien en el tráiler, se le da mucha importancia a esa escena, vemos cómo los Atreides se despiden de su tierra, de Caladán, de esos mares, de esa abundancia de agua, de ese azul, vemos cómo el Duque Leto, que está interpretado por Oscar Isaac, que sale de la franquicia de Star Wars, para venir aquí a Dune, se despide de su tierra, y los vemos aterrizar en Dune, y a partir de ahí el tráiler se acelera, tanto en imágenes, en montaje, como con la música, y vamos a ver muchos de los elementos más importantes de los que hay en Dune, el desierto, la especia, los gusanos de arena, los hombres del desierto, las luchas, el villano, es que el villano de Dune es tan bueno, es tan genial, que merecería un libro solamente para él, es muy repulsivo, pero es que es un villano muy, muy, muy interesante, entonces a partir de ahí es como que todas las escenas se intercalan muy, muy rápido, y empieza a subir la adrenalina, y la verdad es que, ya os digo, el tráiler está hecho y pensado, para que veas la película sí o sí, a mí me ha dejado con muchas ganas, ya os digo, os recomiendo el libro muchísimo, creo que os puede gustar, que os puede entretener, creo que con sus peros, ya os digo, para mí quizás la trama es un poco irregular, se merece una lectura, y que merece muchísimo la pena, dejadme en los comentarios si lo habéis leído, si tenéis ganas de leerlo, y recordad que la semana será más corta, y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas, un besito y adiós.